Con 7 habitaciones, 8 baños y un valor de 18.4 millones de dólares, esta regia residencia fue una vez el hogar de Madonna y su ex esposo, el director Guy Ritchie. Se puede decir que el salón fue hecho para una diva de la música. La cocina y el comedor ofrecen posibilidades de entretenimiento sin fin. Entrar en las habitaciones es como regresar en el tiempo. Obviamente, en 1926, no tenía abuelos como este. Así que este usuario fue a gran altura para asegurar que este abuelo se siente como el abuelo original. De hecho, haciendo estos abuelos originales y replicando este abuelo para que se vea como 1926. Y hizo un gran trabajo de ello. Aunque luce antigua, la tecnología en esta casa es totalmente moderna. La propiedad también incluye gran sistema de vigilancia. La siguiente persona en crear música en esta propiedad puede ser tú, solo por 18.4 millones de dólares.